Hola, bienvenidos a Pinta. Mi nombre es Glenda León, soy artista visual cubana y trabajo en medio del videoarte, el sonido, la instalación, los dibujos, fotografía también. Me representan las galerías Zenda de Barcelona, Juana Baez Puru de Madrid, Instituto de Visión de Bogotá y Galería Havana en la Mala. Quisiera para esta edición de Open File, quisiera compartir uno de mis últimos trabajos que son como especie de instrumentos musicales. Algunos están hechos con cuerdas de guitarra, otros están hechos con cuerdas de clavicémbalo, de violín, y otros son parches o tambores en forma de las fases lunares. Bueno, se llama escuchando la luna, escuchando las estrellas, escuchando la luz, escuchando la lluvia. Esta serie tiene su origen en el año 99, desde que empecé, cuando hice algunas instalaciones e intervenciones sonoras. Luego continuó con otra obra en el año 2012, hecha con cuerdas de guitarra, que se llama escuchando el silencio, y ahora he desarrollado más esta idea de dibujar, digamos, sonoramente y con cuerdas de guitarra. Son interactivas, fueron interpretadas magistralmente por Juanjo Guillén, un concierto muy pequeño, privado, que se hizo en un estudio en Madrid, y son una metáfora de la escucha tan necesaria hoy en día y cada vez más, que deberíamos de practicar como seres humanos, tanto para escucharnos a nosotros, para escuchar al otro, y para escuchar la naturaleza. En este caso, la escucha de la naturaleza es la que se invita, digamos, simbólicamente con estas piezas. Se llaman escuchando la luz, escuchando la lluvia, escuchando las estrellas, escuchando el mar.